Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les traigo otro librito que pueden encontrar fácilmente en la biblioteca de su escuela, biblioteca popular o en cualquier librería. Me refiero a Buendía, camaradas, del escritor angoleño Onhaki. Onhaki es el seudónimo de Dalu de Almeida, un escritor joven que nació en 1977. Es originario de Luanda, la capital, me parece, de Angola, país africano. Bueno, así que nos encontramos con un libro de un escritor de otra cultura. Habíamos estado revisando principalmente algunos libros de escritoras latinoamericanas, principalmente. Ahora tenemos de otra parte del mundo. Así que ahí tienen también algo, una motivación extra, conocer una obra de una cultura diferente. Y que además se puede leer como una especie de literatura testimonial. Testimonial, me parece que me salió media rara la palabra recién. El protagonista de esta obra pareciera ser el mismo escritor, ya que lleva su mismo nombre. Y por algunos datos biográficos que por ahí encontré, es como la historia de él. Una parte de la historia del escritor en su infancia en Angola. Y en este libro se nos cuenta un poco de la historia de este país. En tiempos que podríamos denominar como en sus tiempos revolucionarios. Angola fue un país que fue colonia de Portugal. Se liberó del país. Y lo que se nos cuenta en esta historia son los años posteriores a la revolución, a la independencia de Angola de Portugal. Y los cambios que sufre el país. Y también, quizás como una especie de metáfora también, son los cambios del protagonista. Al igual que la mayoría de los libros que he estado revisando últimamente, tenemos un narrador protagonista que nos va contando todas sus vivencias, todo lo que siente. Acá más o menos tenemos un personaje que está ahí, es una especie de preadolescente, más o menos. Que nos va contando principalmente sus historias en la escuela. Les quiero leer un fragmento a ver si de pronto alguien se entusiasma. Se entusiasma. Hay un momento en la historia en que se cuenta algo bien fuerte y es que al parecer va a llegar un grupo, podríamos decir, como terrorista, a causar graves problemas en la escuela de Dalu. Sí, del protagonista. Y todos quieren escapar. Y se nos cuenta más o menos esto. Dice, Romina me agarró la mano con tanta fuerza que pensé que me había dislocado las falanges antes de mirarla y ver que estaba en ese estado alopetra. Es decir, petrificada. Y no se podía mover. La miré y le dije, vamos, Rom. Y pensé que saldríamos del aula corriendo si nos fuera por el camarada profesor que nos interceptó en la puerta. De aquí no sale nadie, gritaba él por encima de todos los gritos de la escuela. Nos quedamos aquí hasta la muerte. Vamos a combatir al enemigo hasta el final. Vamos a defender nuestra escuela. Por suerte, en medio del caos, Isabel se puso al frente y era casi tan alta como el camarada profesor que no pudo resistir los empujones de todos y fue apartado de la puerta y casi termina lastimado al estrellarse contra las rejas del otro lado del pasillo. Había un verdadero lío en toda la escuela. Parecía que las imágenes pasaban en cámara lenta, pero no era eso. Éramos tantos intentando salir por la puerta que avanzábamos muy lentamente. Me acuerdo que vi la cara de Luaya con la boca abierta y que, apoyada en el pizarrón, intentaba recular en dirección a la ventana cuando todo el mundo caminaba hacia la puerta. Siempre era igual. Algo pasaba y ella tenía un ataque de asma. Por acá se nos cuenta una situación como bien fuerte, pero que va mezclada muchas veces con la mirada inocente de este narrador, donde muchas veces hay momentos de humor. Es un libro que es bastante entretenido, bastante ágil, algo que se nos cuenta mucho y que también aparece en la dedicatoria. Viene con una dedicatoria bien bonita al principio. Dice, al camarada Antonio, a todos los camaradas cubanos. Y luego viene toda una lista de compañeros a quien dedica este libro, On Haki, y que son también personajes de la obra. Por eso podemos decir que es un libro bastante autobiográfico. Algo muy bello que se cuenta acá es acerca de la relación entre los estudiantes angoleños y los profesores cubanos que van a trabajar allá como educadores. Y están permanentemente presentes en la historia, buen día, camaradas. Vieron, el camaradas, un término bastante revolucionario, que es el tema importante de acá de esta novela. Novela que a mí siempre, o sea, estos libros me recuerdan un par de otras obras que paso a mencionarles nomás. Buen día, camaradas, apareció publicada en 2018. Es una obra de hace muy poquitos años y me hace pensar en las formas narrativas de otras obras como esta que es bien famosa en Chile, que es Papelucho. Que es un libro más para chicos. Acá Buen día, camaradas, es como más para lectores más jóvenes. En Buen día, camaradas, se habla bastante del proceso político que se está viviendo en Angola. Papelucho es más, se puede decir que es más inocentón en eso. Pero la forma en que nos va contando la historia en Papelucho, y que es más antigua, es una obra del año 1947, me hace recordar, me hizo pensar en Buen día, camaradas, al igual que otro librito que ya he mencionado acá, que es Mi planta de naranja, Lima. También tenemos como un relato biográfico de la niñez del autor, en este caso de José Mauro, la luz no me favorece nada, de José Mauro de Vasconcelos. Un libro que ya lo mencioné hace bastante tiempo. Papelucho es de la escritora chilena Marcela Paz. Son libros bien clásicos, uno de Brasil y otro de Chile, donde hay narradores protagonistas que nos van contando su visión del mundo, muchas veces con humor, muchas veces con dolor, sobre todo en Mi planta de naranja, Lima. En Buen día, camaradas, tenemos una parte graciosa que tiene el libro, pero también tiene una parte más, podríamos decir, más melancólica, sobre todo. Y, bueno, un libro que les recomiendo y que lo pueden disfrutar. Buen día, camaradas, de On Haki, para que lo tengan ahí en su lista de lecturas pendientes. Nos vemos pronto.